Y en Madrid, uno de los cubanos en huelga de hambre pide volver al país. Desde hace días, él y un grupo de exiliados duermen en la calle al extinguírseles el programa de acogida. Miguel Manrique, nuestro corresponsal en España, recogió su testimonio. No me importa tener que regresar a la prisión con tal de que mi familia pueda tener un techo donde vivir. De esta manera tan dramática, Ciro Pérez Santana, natural de Camagüey y de 62 años de edad, prefiere sacrificarse a cambio de que su familia no siga en tan lamentable situación desde que se les terminó la ayuda económica. Porque yo solo, en esta situación, no le reclamara nada al gobierno ni a nadie. Trataría de vivir como pudiera, porque estaría yo mejor aquí en España que en las prisiones de Cuba. Pérez cumplió 17 años de cárcel por intentar abordar un yate para huir del país. Su hijo Damián acepta la decisión paterna como la única salida que le queda a toda una familia compuesta por ocho personas. Si mi padre se va a sacrificar por mí, lo menos que debo hacer yo es ir con él y acompañarlo. Porque lo que no me gustaría es estar en... yo nunca he estado en la calle, tengo dos hijos menores de edad. Los Pérez ya hicieron un intento de repatriación ante las autoridades cubanas de las que no obtuvieron respuesta. Solicitan pues la mediación española. Yo a la embajada cubana no tengo que ir a buscar nada, porque yo con el gobierno cubano no quiero tener ningún tipo de trato. El año y medio que han estado en España lo han invertido en buscar trabajo, gestiones que han sido infructuosas, pese a contar con todos los documentos en regla. He ido a talleres, en los talleres me han ofrecido trabajo, pero que he chocado con la disyuntiva de que como que no tengo candel de conducción, los jefes de los talleres, los dueños de los talleres no me han podido dar el trabajo porque no tengo la licencia de conducción. Pérez Santana entra, al igual que sus 11 compañeros de protesta, en su séptimo día de huelga de hambre. Aunque la debilidad física va siendo mella, la fortaleza moral se mantiene. En Madrid, Miguel Manrique para Televisión Martín.